Seguramente van a colaborar con el mejor webstar de likes. Buenísimo, porque tengo un montón de ideas para el challenge. No, 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 Alex. No te eligieron a ti. ¿Quieren colaborar con Mara? Quieren hacer la colaboración con... Sandino. Oye, no te escucho muy bien. ¿Qué pasa, Manuel? En realidad quería... quería preguntarte una cosa que... me tiene un poco mal estos días. Estaba en nombre de mi papá. Estoy seguro, no entiendo nada. Lo único que tienes que entender es que la propiedad es mía. Y van a tener que irse, sí o sí. Desde que te iba a hilar, no dejó de pensar en Giovanna. ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué es lo que nadie se puede enterar? ¿Qué estás ocultando, Víctor? ¿Qué es lo que nadie puede saber? ¿Qué estás ocultando, Víctor? No sé, ¿qué estás hablando? En esa grabación le decías a Lucas, esto queda entre nosotros, no se lo cuentes a nadie. Sí. Ya sé que era una broma que le queríamos hacer a Elena. ¿Qué clase de broma? Queríamos cambiarle la letra a una estrofa de una canción para un ensayo, diciendo que Argentina iba a ganar el Mundial porque Elena alentaba por Brasil. ¿Seguro? Porque tu voz sonaba muy seria, no pareciera que estuvieras haciendo una broma. ¿Estás desconfiando de mí? No. No, es que hay cosas que no me cierran. Pero no termino de entender qué. Primero me dijiste que fue idea tuya salir de noche, y a Manuel le dijiste que fue idea de Elena. Después le escribiste una canción a mi hermana diciendo que habías mentido, y ahora esa grabación no sé qué pensar. Yo entiendo tu dolor. Yo también durante mucho tiempo me la pasé buscando respuestas. Pero nada, va a ser que vuelvan ni Lucas, ni Elena. Me hace muy mal todo esto. Perdóname, vida. ¿Qué me quieres preguntar, hijo? Quería preguntarte si... ¿Manuel? ¿Ey? ¿Hola? Oye, te escucho mal. No me necesito que me digas la verdad. Manuel, tengo muy mala señora aquí. A ver, a ver, espera, espera, que me muevo a otro lado. ¿Cuál era la pregunta, hijo? Quería preguntarte... Quería preguntarte qué tal está yendo la expedición. Bien, muy bien. Cuando nos veamos, pues, te voy a contar todo. Estoy viviendo cosas increíbles. Me alegro mucho. Oye, ¿y cuándo nos vamos a ver? Pues, ya te dije que será pronto. Yo también te echo de menos. No sabes cuánto. Imagino. Antes me dijiste que algo te tenía muy mal. Me gustaría saber qué es. Nada, nada, de verdad. Es lo que hace mucho que no nos vemos. Ay, mi vida. En cuanto puta voy a ir para... Mamá. ¿Se ha vuelto? ¿Sí? ¿Por qué no le preguntaste? No tenía señal y me parece que es una cosa importante. No quiero hablarlo así. Entiendo. Tienes razón. Ya le hablaré con ella cuando venga a verme. ¿Y qué vas a hacer a mí tratando? Seguir investigando. Bueno. Yo te voy a llevar. Voy a hablar con mi amigo que trabaja en el ministerio y vamos a tratar de conseguir eso, ¿sí? Gracias. Y ya sabés. Voy a contar conmigo para lo que sea, ¿sí? Sí. Víctor. ¿Qué haces aquí? Eh, te estaba buscando. Quería... Quería saber si tenías novedades de lo de tu papá. Sí, he intentado hablar con mi madre, pero había muy mala señal y no quería preocuparla. Víctor. Perdón, perdón, perdóname, perdóname. Estabas mirando a Vía. Sí. Eh, ¿querés contarme un poco más de cómo están las cosas entre ustedes? No, no, seguimos igual, separados. Y cada vez me está costando más aceptar que lo estamos. Pero ella me ha pedido espacio y lo tengo que respetar. No entiendo por qué no pueden estar juntos ustedes dos. Se quieren y es lo más importante de todo. Bueno, es que hay más cosas. Últimamente estábamos discutiendo mucho y... ¿Por qué? Cosas. Había muchos temas y... Nada, no me apetece hablar de ello. ¿Podemos hablar de otro que sea? Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué? Creo que no entendiste mi pregunta o no la escuchaste bien, pero la voy a volver a hacer. Kiera, ¿te gustaría salir conmigo? Si quieres podemos ir al cine. No sé qué dices. O si no te gusta el cine, podemos ir al teatro o podemos escuchar una banda. O a bailar. Sí, sería un plan perfecto para nosotros. O otro plan, lo que tú quieras. No, ok. ¿Me dejas hablar? Perdón. No, no, no pasa nada. Es que sinceramente no sé qué decirte. Es que... Ay, no sé si salir contigo. O sea, no es que no quiera salir contigo, ¿ok? Lo único que tengo claro es que no sé. Eres muy graciosa, ¿sabes? Y me encanta que tengas las cosas muy, pero muy claras. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Me sorprendiste. No me sorprendí ni la flor, ni el abono, ni esa imitación. ¿Y tú me sorprendiste a mí? ¿Cuándo? Ah, ¿me lo vas a preguntar? Sí. ¿Cuándo me revelaste que eras Giovanna? Yo también casi me muero cuando descubrí que eras Giovanna. Casi... Sí. Me encanta tu sinceridad brutal. Ah, me alegra, porque es algo que no puedo cambiar, aunque a veces me gustaría. Sí, pero perdón, todavía no tengo una respuesta. Tranquila, no quiero que hagas nada que no quieras hacer. Gracias por entender. De nada. Lo piensas y luego me das una respuesta. ¿Cómo? Ahí tienes mi número. Ok. Sin apuro. Bueno, con un poco de apuro. Nos vemos. Gracias. La residencia es mía y quiero que la desalojen en tres días. La escritura estaba en nombre de mi papá. La falsificaste. ¿De qué vagás? Ahora entiendo para qué viniste. Siempre estuviste detrás de la residencia. Tendría que haberme imaginado que ibas a caer tan bajo. No sé de qué estás hablando, Chago. No te hagas la inocente, Alana. Me robaste la escritura y la cambiaste por una falsa. No tenés prueba para acusarme por ahora. Yo, si fuera ustedes, no perdería tiempo y me pondría ya a buscar un lugar para vivir. No me gustaría que se quedara en la calle. No podés echarme de mi propia casa. No es tu casa. Es lo que dijo mi abogado, pero... Bueno, cualquier inquietud, podés hablar con él. Eso no va a quedar así, Alana. Chago, Chago, calma. ¿Cómo querés que me tranquilice, Alana? Sabía que Alana no había cambiado. Es la misma egoísta, traicionera de siempre. No tenías cómo saber lo que iba a hacer. No. No pienso dejar que me quite mi casa. Eso no va a pasar. Juntos vamos a buscar una solución. Te lo prometo. No puedo creer que me haya vuelto a shippear con Alex. El hashtag Carmilexisbag es tendencia. Es que no sé qué es lo que está buscando la Cobra. ¿No crees que esto es obra de Alex? No, Janine, ¿cómo no va a ser de Alex? Bueno, por ahí creó todo este invento para que los vean muy cercanos, así genera repercusión en redes, ¿no crees? No, porque nos encontramos de casualidad. Además, él está saliendo con Mara y... ¿y para qué generaría todo este rumor tan fake? Para que hablen de él. Gracias a la Cobra, soy Alex, es el número uno en redes. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Te estuve llamando, pero no te entendiste. Perdón, es que estuve muy enfocado en mi música y no quería distracciones. Lo que te vengo a contar yo no lo llamaría una distracción. No me digas que ahora te arrepentiste de haberme dejado likes. Eso va a depender de la respuesta que le quieras dar a las chicas de Twin Melody. Llegan a la ciudad y quieren hacer una colaboración solamente contigo. ¿Qué? ¿Qué? No, a mí me encanta lo que hacen esas chicas, de verdad, Janino. Es una oportunidad única, Carmen. Obvio, sí. Sí, sí. No me tienes que dar una respuesta ahora. Si quieres, te dejo para que lo pienses tranquilo y luego hablamos. ¿Ok? Chao. ¿Y? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no quiero volver a likes. Mara está muy enojada con el video de la cobra. Pero, ponete contento. Gracias a ese posteo, soy Alex, está en todas las redes. Sí, papá, pero tuvo miles de comentarios negativos. ¿Y eso qué importa? Lo importante es que tu nombre está por todas partes. No sé, yo lo único que quiero es que a Mara se le pase el enojo nada más. ¿Qué pasó con ella? Nada, salió un video en cero que hiciste, el canal de rumores, donde estoy muy cerca de mi exnovia. Y todo el mundo se pregunta si Alex y ella volvieron a estar juntos. Carmilex fue durante mucho tiempo la pareja más envidiada de las redes. Parece que este es el fin de Malex y la vuelta de Carmilex.